No me caes. Si me caes, me caes. ¿Por qué? Porque la gente que pisa huevos aquí no existe. Acá no estamos en Hollywood. Por si acaso. ¡Ella! ¡Es de poca palabra, pero mucha acción! ¡Pero si es una bomba! Y eso sí, me caes mal. Y te pone la cruz y te destruye sin piedad. Si hay alguien que no tiene pelos en la lengua, es ella. Y es alguien que se puso, sí, conmigo, cara a cara, pico a pico. Pero así me gusta, sí, amigo, me gusta, sí. Empoderada, fuerte. Con ustedes, la primera bomba, que nos ha costado convencerla, pero acá está. ¡La primera bomba es... ¡Alecandra Maymorra! ¡Alecandra Maymorra! ¡Alecandra Maymorra! ¡Salve de género! ¡Dispuesta! Pero ya nos había dicho antes. Hay varios que se tienen que ir. ¡Uy, no! ¡Bienvenida! ¡Alejandra! 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 ¡Guapísima! Por favor, venga por acá, por allá como quiera, con mucho cuidado, ¿vale? Ya te habíamos... Escúchame, ella viene con muchísimas cosas que decir. Alejandra, te voy a dar el micro y quiero, por favor, que digas lo que piensas y quiero que digas claramente a quién sacarías. Antes que nada, Alejandra, bienvenida. Todo el microestudio, todo el set de estudio, qué bueno que está acá. Bueno, primero voy a dar una caminadita para que me vean bien si no me han visto. ¡Shh! ¡La patrona vuelve a su casa! Porque aquí estoy de vuelta. Le guste a quien le guste. Y a quien no, que se rasque. Y no solamente eso, sino que yo vengo aquí, a que esto en guerra sea lo que siempre fue. El circo es en julio, no ahorita. Los chistes, todo eso, no es lo que la gente quiere ver. La gente quiere ver quien se pone la camiseta, porque la camiseta aquí se valora, se cuida y se lleva pegada en el pecho. Con el tendón roto, el hombro roto, la rodilla rota, aquí estoy para darle competencia a quien se me ponga delante. Y eso es lo que es la esencia de esto es guerra. Y además de todo... Yo he venido a decir lo que todos piensan, pero nadie se atreve a decir. Por favor, para eso estoy aquí. Para que por fin las caretas se caigan. Porque yo hipócrita no soy. Si a mí no me caes, no me caes. Si me caes, me caes. ¿Por qué? Porque la gente que pisa huevos aquí no existe. Acá no estamos en Hollywood, por si acaso. Así que un poco de ubicadina para todos y espero que valoren y respeten las camisetas que va a tocar el día de hoy. Porque ahora sí, la competencia va a iniciar. Señorita Alejandra Baidogna. Bienvenida. ¿Usted? Esbirno como yo. Tenemos el temperamento demasiado alto. Solo, solo, quiero pedir algo. Solo quiero que me dé cuatro nombres. Dos nombres, dos nombres de hombres y dos nombres de mujer. Pero no me diga el porte. Solo, dígame los nombres de esas cuatro personas. Dos nombres y dos mujeres, por favor, Alejandra. Dos hombres y dos mujeres que a Alejandra Baidogna le gustaría que se vayan ya. De esto es guerra. Bueno. Primero, creo que no es secreto. Pero, al primero que sacaría sería a Raúl. A Raúl. Al primero. Al segundo. El segundo. El segundo. Piero. Piero. Ahora dos mujeres. Y no hagas así, Facundo, que estoy hablando yo, por favor. ¡Uy! Ahora dos mujeres, Alejandra. Tiene que ser honesta. Bueno. ¿No has estado viendo el programa? Obviamente. Ajá. Y me estaba jalando los pelos. No entendía. No entendía. Es más, en mis historias creo que se dieron cuenta. ¡Uy! Eh... Gabriela. ¡Gabriela! Gabriela. ¿Y la última? ¿Ultima? Onelia. ¡Onelia! Ya le dijo. ¡A los cuatro nuevos! ¡A los cuatro nuevos! ¡Tú sacarías a los cuatro nuevos! ¡Una pregunta, señorita Alejandra! ¿Y a que esta noche ha venido tan sincera? ¿A cuál de los dos equipos te gustaría pertenecer en esta nueva etapa? ¿En serio me está preguntando? Así es. Así es. Muy en serio te lo estoy preguntando. Es que si le digo, ya sé que me van a hacer lo contrario, ¿ves? Ya lo conozco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted? ¿Usted es empoderada? ¿Usted es empoderada? ¿Alejandra va a engorrar? Ah, no, me había... ¿Me tiene miedo? No, me había olvidado que en mi contrato puse el equipo que me tenía que poner. Y es los combatientes. ¡Eso! ¡Eso! Muy claro, ¿ah? Muy claro. Y está en su contrato. Usted... ¿Qué? ¿Sabe mejor que nadie lo que yo hago con los contratos? Yo, yo... ¿Y usted sabe mejor que nadie lo que yo pienso? Una cosa es lo que usted me hace. Otra cosa muy diferente. Es lo que yo haga dentro del programa. Pero hay gente más poderosa que usted arriba, por si acaso. ¡Ay, mierda! No, ha venido pero con... Las uñas afiladas. Después de 11 años, señorita Alejandra. Parece que no ha aprendido absolutamente nada. Es más, ayer escuché que la producción también estaba en evaluación. Porque estaban soplando. Entonces, yo, con 11 años, en reality, también soy capaz de producir. Porque ya tengo la pauta de mañana y del otro mes. Así que también cuidado con producción. Anda, mierda, les ha venido, pero... También. Y cuesta todo. Es que tengo muchas habilidades. Muchas habilidades tengo. Que se pongan al lado de los ustedes. Porque ahorita... ¡Y el show! ¡Ahorita empieza el show con usted! ¡Bienvenida a Alejandra Begorria! ¡Bienvenida a Alejandra Begorria!